... ...y yo lo tengo gratis en el barrio. Del 9 de abril al 3 de mayo, el Centro Cultural de la Villa... ...acoge la obra teatral Insatisfechas... ...de Sonia Gómez Gómez y Juan Luis Iborra, quien también la dirige. Es una comedia escrita en tiempos de crisis... ...se habla mucho de la crisis y de lo que hace la gente para sobrevivir... ...y yo creo que se pueden ver... ...pero sobre todo se van a reír mucho, se van a reír mucho. La pieza está protagonizada por Miriam Díaz Aroca, Belinda Washington y Rubén Sanz. Encarny es una superviviente... ...ha sabido sacarse las lentejas a ella y a su familia durante toda su vida... ...desde muy jovencita, es aparentemente simple... ...aparentemente que no se entera de nada, es divertida, es sexy. Un marido en el paro, que no la hace feliz, ni sexualmente ni amorosamente... ...un hijo que se droga, Jonathan, Vanessa que saca todos los suspensos... ...una vida comprimida y todo eso no la hace feliz. Representa el punto de inflexión para Belinda y para Miriam... ...para Encarny y para Mari, mejor dicho, los personajes... ...en el que se dan cuenta, se ven reflejadas ellas como perdedoras... ...y dan cuenta de que en realidad en la vida uno no puede huir de los problemas... ...sino que tiene que atajarlos. La historia gira en torno a dos íntimas amigas casadas que se sienten insatisfechas. La vida no es como ellas pensaban, la felicidad es una gran mentira... ...el matrimonio un aburrimiento y el sexo una rutina. Se sienten atrapadas en una ansiedad constante que les va destruyendo poco a poco. Toman una decisión radical que puede cambiar sus vidas, hacer un viaje ellas solas... ...huir, darse un respiro, dejar atrás el pasado y su presente... ...e intentar buscar un nuevo futuro. Y qué mejor que coger la autopista con destino avenidor... ...pero no llega ni al bacete. La obra se representará en la Sala Guirau del Teatro Fernando Fernández Gómez. Tienen que atornar todo el día, ¿eh? O sea que... ...todo lo que nos pasa en esta vida, María, es por culpa de tu año. ¡Coño, qué bruta es! ¡No te rías! ¡Que no tengo tiempo en mi vida! ¡Encanta! ¡Anda, boba, que eso te lo arreglo yo! ¡Ven a entrar y nos vamos a ir a mojitos también! Y nos tomamos una cañita de cada vez de otra. Y a ver si no se nos pasa la pena. ¡Venga, María! ¡Vámonos, Martín! ¡Dime, nena! ¿Qué? ¿Tú eres feliz? Te dejo que tengo que poner las lentezas. ¡Oh, qué estás pelguillo! ¡Eh, de la bonita! Vamos a ver, María, a ver si me entiende lo que te quiero decir. Pero aquí no me estás pensando, eres tú y no yo. ¡No, pues por eso a mí no lo digo! Bueno, también vengas arriba que te conozco, María, que te conozco. O que por lo menos llevo seis sentaditas pensando diez minutos de reloj. Y yo, lo suficiente para darme cuenta de que mi vida es una mierda. ¡Ay, María! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A ver, ¿qué te pasa, María? Cariña, ¿pero qué te pasa? ¿Qué no vas a tener esto así, María? ¡Anda, hija! Pero eso tienes todo bonita. Yo sé, pero qué. Ese es marido tuyo, que te tiene como una raíz. No me digas, María, ¿y la bañe? ¡Ay, la bañe! Vale, que solo te ha suspendido ocho de diez, hija, pero... ¿Y el Jonathan? Jonathan te toma porro, pero solo para dormir, María, hija. Vamos, ¿qué más quieres, María? Pues otro marido, otra bañe, otro Jonathan. Otra vida, otro trabajo, bueno, un trabajo, el cariño. Y no se me caen los anillos por reconocerlo, ¿eh? Ah, no, ¿qué estás diciendo? Que yo no sé reconocer las cosas. ¿Eh? ¿No estaría de marcar una vez que acertaras algo? Ah, sí. Bueno, ¿qué manía que ha dado? ¿Qué tengo que hacer para ahora, eh? ¿Qué cariño? ¿Qué lo hacemos ahora? ¿No lo hacemos nunca? ¿Pero qué, mami, que no te entiendo, el pez? A ver, tenemos que ser una de recetas en la vida, ¿no te da cuenta? Sí, yo te reconozco muy bien, pero si tú ya nos escondrías juntas. ¿Para nos casamos el mismo día? No es verdad, María, hay que ver más bonito. Tú por la mañana y yo por la noche, hay que ver qué apañar. Fuimos, ¿eh? Compartimos todo. Las flores, el traje, los tarjetones, las invitaciones, el banquete, todo. Bueno, nuestro marido, todo. Por eso mismo, que te conozco muy bien. Sé que digas lo que digas, que les encuentres desgracias de ellos. A mí no me eches tus mierdas, ¿eh, Mari? Que ya te veo venir. Pues sí, hombre. Con la vez que me había levantado esta mañana, hija mía, que tiene una noche, que tenía toda la brillana de mocos. No, no, no. Gracias por ver el video.